Y vemos en pantalla, haciendo su ingreso al octágono, en la esquina roja, Luis Cueto, él tiene 21 años, 1 metro 72 de altura, 66 kilogramos. Su récord, dos victorias, cero derrotas, cero empates. Su disciplina es la luta libre, y viene del equipo Perros Sarnosos, equipo Giglio, que viene de la ciudad de Lima, Perú. Luis Cueto, representando la esquina roja, limeño, peruano, talento nacional. Natalia, tus redes sociales, por favor. Natalia Rivera, PE. Ahora también hay saludos para la gente de Titos, la gente de PMAX. Vamos, que se viene un combate nuevo. Y ya hace su caminata al octágono, el oponente en la esquina azul, Carlos Prodigio Medina. Ya lo hemos visto pelear. 19 años, joven, prospecto, muy interesante. Su disciplina son las artes marciales mixtas, tiene una victoria, cero derrotas. Su equipo es Diamond Boys, y también viene de Lima, Perú. El Prodigio Medina es un bravo. Ficha técnica, Natalia. Vamos con todo, entonces, en este tercer combate, en este Inca FC 38. Señoras y señores, anunciamos la tercera pelea de esta noche. Edición 38ª del Inca FC. Peleadores, en la esquina roja. Edad, 21 años. Estatura 1 metro 72 centímetros. Peso, 66 kilogramos. Récord, dos victorias, cero derrotas, cero empate. Disciplina, luta libre. Equipo, los perros arnosos. Equipo, Quiclio, de la ciudad de Lima, país, Perú. Es Luis Cueto. En la esquina azul. Edad, 19 años. Estatura 1 metro 70 centímetros. Peso, 66 kilogramos. Récord, una victoria, cero derrotas, cero empate. Disciplina, MMA. Del equipo, Diamond Boys, de la ciudad de Lima, Perú. Él es Carlos Prodigio Medina. Quiero mandarle saludos a mi amigo Osco. En esta oportunidad, el árbitro de la pelea, el señor Juan Lázaro. Se acerca el árbitro para dar inicio a este tercer combate de la noche. Recordemos que a Medina lo vimos en la última edición del Inca FC 37 en agosto. Y se llevó la victoria por knockout, por una patada a la cabeza espectacular. En los 12 segundos del primer round. ¿Repetirá la dosis, Natalia? Vamos a ver. Mendoza tiene dos peleas este año. Dos. Vamos a ver. Chocan puños. Inmediatamente va con la patada. Cueto, le responde Medina. Van midiéndose. Y tira con vasos. Cueto. Buen mixeo ahí de las patadas con el ataque a la cabeza. Los dos responden muy bien en el intercambio de golpes. Una patada a la cabeza ahí. Así es. Ese gancho estuvo bonito. Buena presión de parte de Cueto. Y termina derribándolo en la posición dominante. Cueto está desde la media. Medina, perdón. Está desde la media guardia. Vamos a ver si Cueto se pone agresivo. Él tiene una victoria por technical knockout y otra por decisión. Sabemos que ambos son agresivos. Muy buen control y el derribo fue muy bonito, Natalia. Sí. Lo que queda para el highlight. Ahora lo que tiene que hacer es trabajar desde esa posición. El golpeo. Es alumno de Sergio Giglio. Giglio le gusta trabajar muchas finalizaciones. Es un choque muy bueno. Sergio ha sido un trabajador, ha ganado el Naga de su misión y sabe muy bien cómo enseñarle a sus alumnos el juego de grappling. Está siendo bastante paciente Medina ahí con la presión. Conectó unos golpes al cuerpo. Allí a la cabeza. Bastante activo. Se mantiene desde esa posición de control. Y Cueto busca salir. Se para rápidamente. Gancho al cuerpo. Y Medina intenta justamente, perdón, Cueto intenta la guillotina ahí. Vamos a ver si lo consigue. No, termina rompiendo el grip. Sí, Medina está a salvo. Sale de ahí. Pero Cueto intenta nuevamente llevarlo al piso. Con esa single. Lo logra. Muy poca defensa por parte de Medina. Es una defensa muy desprolija al momento del derribo. No se ve muy fuerte ni técnicamente bien cuando defiende. Definitivamente es agresivo, pero estamos viendo a un Cueto que está por encima. Cueto ha salido a hacer su trabajo. Sabe que se está enfrentando un striker. Bastante disciplinado. Entonces, la estrategia para vencer a un striker es derribarlo. Es no dejarle hacer el juego. Totalmente. Bastante presión. Ahí castiga con los golpes. El gran on-pound va a ponerse ahí en los 100 kilos, pero todavía no lo logra. El control es bueno. Buen control. Ahí van los golpes de martillo al estilo Brock Lesnar. Muy bien. El muchacho, alumno de Sergio Giglio. Luis Cueto. Intenta ahí revertir la posición Medina, pero la presión de Cueto es inminente. Es que mira cómo le clavó el hombro cuando se quiso girar. Mira, boom. Nuevamente. Ahí está, justo. Es la estrategia. Tal cual. Son horas y horas de trabajo para hacer eso. Sabe perfectamente qué puntos presionar justamente para no darle respiro a Medina que está desde abajo. Y le entrega la espalda al final. Cueto. Ahí busca la pataleón. Vamos a ver si encaja. Tiene los ganchos de las piernas bien posicionados. Busca la presión encajar ahí el brazo debajo del mentón en el cuello. Pero Medina lucha por sobrevivir. Totalmente. Buena salida ahí. Con mucho corazón, sobre todo. Y paciencia también, ¿ah? No hemos visto paciente no quedarse ahí en el pánico. Y no le deja el espacio, Cueto. Ahí vamos a ver si busca esa anaconda. Buena rodilla. Y lo dobló. Ahora cambia la guillotina. Este jueguito de guillotina, de anaconda. Finalmente Natalia es para consumirle el cardiovascular. Termina este primer asalto del tercer combate de la noche. Y buenos, buenos peleadores que acabamos de ver. Definitivamente Cueto se llevó este raro. Sí, clarísimo. Él ya se calzó, ¿ya? No te cuento. Te vas a respirar. Nada más, nada más, respira. Más striking, más boxeo. ¿Qué te dicen? No contra la reja. El pierna. Él no te puede llegar contra la reja. Salte con la reja. Y ya, tú te vas a boxeo. Boxeo. Boxeo cuando me hagas. Y cuando me hagas un punto para reja. ¿Ya? No puede estar contra la reja. ¿Ya? No puede estar contra la reja. Nada más. Ahora le vas a ganar, vos. No puede estar contra la reja. Utiliza tu ya para llegar. ¿Ya? Y scroll. No puede estar contra la reja. No contra la reja. Desplázate, ya sabes. Si te quiere desplázate. Boxeo. Vamos. Vamos. Y metete la cabeza y levanta. Vamos, claro. Y volvemos entonces con este tercer combate. Vamos a dar inicio en breve al segundo asalto. Este primer asalto se fue para la esquina roja. Y efectivamente, Cueto es el grappler. Medina el striker. Y efectivamente, como bien decías, Paul, Cueto va a buscar anular la estrategia de Medina. Presionando, como ya lo vimos hacer en el primer round. Acá hace la finta de la high kick. Marca la distancia. Tiene que estar en una distancia larga. No puede estar frente a frente. Tiene que mover un poco más. Demarando esa patada a la cabeza que no conectó. Y así noqueó en su última pelea. Y le añadió el puño cogido. Sí. O sea, como para no quedar pagando en el derribo. Con todos los ataques. Un saludo para el Team Bandidos. Buena patada ahí. La cabez buena patada nuevamente. Una circular de parte de Cueto. Cueto. Patada de Medina que le responde rápidamente además. Cueto diciendo, a ver, yo también juego de esta manera. Suelta, suelta, suelta. Sí, ambos peleadores son completos. Uy, buen cruzado. Buena combinación ahí. Buen scramble. Buen golpe al hígado. Buen golpe al hígado. Y luego logra a Iema. Logra el derribo. Y nuevamente se pone en la posición de control y dominio. Luis Cueto. Hace solo 21 años. Una locura estos talentos peruanos. Y va con un juego pesado. Ahí de presión en el piso. Le pone toda su humanidad encima. Evitando que se salga de esa posición. Ahora es el momento de trabajar. Mira cómo va subiendo la rodilla para cerrar más los ángulos. Y quitarle el espacio de movilidad. Y es bastante efectivo. Ese, justamente, Luis Cueto en su juego. Nuevamente lo plancha. Muy bien. Me encanta su trabajo de rap. Muy bien aplicado. Muy estilista. Medina ha sido bueno a la hora de intentar pararse. Lo hemos visto pararse ya. Pero la verdad es que la presión de Cueto está generando bastante molestia. Y no deja trabajar a Medina en su expertise, que es el striking. Sí, y aparte que Medina demuestra que tiene un golpe muy bueno. Bueno, ahora está un gran empate ahí de parte de Cueto. Va por la palanca de brazo. Ahí parece que lo logra. Va a presionar. Vamos a ver si Medina tapea. Genera más presión. Cueto. El codo está metido, pero no está doblado de brazo. Así es. Todavía no lo tiene en la distancia para poder apalancar. Vamos a ver si lo logra. ¡Y tapeó! Esta pelea se la llevó Luis Cueto por palanca de brazo. ¡Qué locura! Y tuvo la inteligencia de acomodar el brazo. Porque si te diste cuenta, el brazo no estaba en la posición para poder hacerlo tapear. Así es. Pero buscó la manera. Como te dije, un peleador técnico busca eso. Mira cómo estaba el brazo en un inicio. Así es. No estaba en la posición. Ahora mira, cambia. Y listo. Y ahí ya no podía salir. Ya no podía. Justamente intentó ahí salir con... Vamos a escuchar la decisión. Bueno, la decisión ya está. La decisión ya está. Se llevó Luis Cueto por... ¡Seguimos y peores! Tenemos ganador de esta tercera pelea de la noche. Por una sumisión en la esquina roja. ¡Luis Cueto! Gran victoria de Luis Cueto. ¡Leguimos los perros sardosos ese tipo Kikio! Se lleva la mochila que envidiamos, Natalia. Impresionante. ¡Seguimos a la gente!